...y se cae el coche, uno sigue en esa barra con otro coche, se corría mucho el otro día, lo han retirado y ahora bueno, seguramente lo van a tener a juzgado a más, porque bueno, va y va y se está, para que no te metan el dedo ¿Por qué? La culpa es de ocho, a ver... No, mi cerroja tiene cuatro años, el niño es una... Acá ha salido en los dos carros, en los dos carros te digo lo que dice No corre, en el alto comando de su firma decidieron para el campo clásico y yo, no correrá en la tercera partida de Mr. Barça, comenzamos con Freddy González y en ese que se dice, y manifestó que los próximos días...